¡Vamos, bravos! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¿Qué pasa en la televisión? ¿Por qué se cambió? Sí, sí, estamos al aire. Interrumpimos esta señal. Atención, mucha atención. En temas de COVID, expertos han comprobado... ¿Noticias? Y Ponch, no se ha enfermado del COVID, ya que constantemente se lavan sus manitas con nadie y jabón. Pero pasando a cosas más interesantes. Nos reportan en estos momentos que hay un león suelto en la ciudad. ¡Se escapó del zoológico! Trae mucha hambre, así que cierren sus puertas y ventanas. No sea que se meta a su casa. Hasta que me reporten. Regresamos los micrófonos al estudo, Joaquín. No puede ser. Se escapó un león. Y la señorita del noticiero dijo que se podía meter a cualquier casa. No, 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 no puede ser. Nos come. Y luego estos huesitos se los come más rápido. No, voy a cerrar todas las ventanas y todas las puertas para que no se meta el león. Pero no le voy a decir a Maulet porque si no se va a asustar. Sí, voy a hacer eso. No, 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 no. Hola amiga, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ay, como que me gustaría salirme a jugar al patio. Sí, voy a hacerlo. Sí, voy a salirme al patio jugar. Sí, esto de salirme al patio va a ser más divertido. Ay, aire fresco. ¡Ahí hay una pelota! ¡Wow! Voy a jugar fútbol. ¡Gol! ¡Ay, si el becario! Unos momentos después. No, 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 no. Oye amiga, vamos a jugar a las escondidas. ¡Sí, buena idea! Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, como que se escuchó un ruido. No, no creo. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Y ya salíte a buscar! ¿Dónde estará? Ay, como que se escucha otra vez. ¡No! Como que se escucha un león. ¿Será aquí? ¿O en la otra casa? No, no, no creo. Voy a seguir jugando otra vez. No, 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 no. ¡Te encontré! ¿Otra vez? No hombre, yo mejor me he visto. ¡Gur! Minuto y treinta y siete segundos más tarde. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamita! ¿Ahora qué hago? A ver... ¡Tranquilo! ¡Qué bonitos bigotitos! ¡Y sin cabello tan largo! ¿Quieres, abuelita? ¡Déjame, te traigo! ¡Aquí espérame! ¡Aquí espérame! ¡Aquí espérame! ¡Aquí espérame! ¡Aquí espérame! ¡Ay, mamita! ¡Un león! ¿Ahora qué hago? Por lo menos le traigo un vasito de agua, ¿no? ¡Sí! ¡Ya tráele! Estoy segura que con esta agua se le quitará la sed. A ver... ¡Mmm! ¡A ver, mi amor! ¡Aquí te tengo tu agullita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ten? Aquí te la dejo... ¡Uh! ¡Papá! ¿Ya te la acabaste? Creo que era muy poquita. Te voy a traer más, mi amor. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Eso, mi amor! ¡Quieto, mi vida! Te voy a traer más agüita. ¡Umm! 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 Una hora después. A ver, leoncito, ¿qué? ¿Con esta aguacita llenas? ¡Au! ¡Está un poco pesado! ¡Au! ¡Eh! A ver, ¡qué tierno! Algunos centímetros más tarde. Ya te tomaste toda la aguas y te tenía sed. ¡Ay, qué bonito leoncito! ¡Mi nueva mascota! Pero mis papás ya sabrán que tengo un león súper grande. Aquí no cabe. ¡Ah! ¡No! ¡Mis papás no se pueden enterar! ¿Dónde los esconderé? ¡Ya sé! ¡En el lavabo! ¡No! ¡En el lavabo, no! ¿Y si entran al baño? ¡No, no, no! ¡Mejor... ¡En la cocina! ¡No, no! ¿Si hacen el desayuno? ¡No, no, no! ¡En la lavandería! ¡No! 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 ¡Bueno, sí! ¡Sí! ¡Alcá no lo ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! 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 ¡Ay, qué bonito leoncito! ¡Ven! 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 ¡Ya me lo llevo amarrado! ¡No sea que me desescape! ¡Ven! 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 ¡Ya lo tengo amarrado! ¡Ahora no te me escapas! ¡Vámonos despacito! ¡Para que no me oigan mis papás! ¡Ven! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! 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 ¡Muy pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¿Momentos después? ¡A ver leoncito! ¡No te me escapes, eh! ¡Ya te he aprobado mascota! Pero, ¿con qué lo deteneré? ¿Si se escapa? ¡No! voy a buscar en la cocina a ver si encuentro algo esta? no, no cabe esta? oh ya, ya no, no cabe ¿es el rayador de queso? bueno, vamos a ver si sirve si, ya tengo nueva mascota no te me salgas, eh no te me salgas chiquito duérmete, duérmete tranquiito una hora mas tarde si se escucha mucho se oye como un leon que si es el leon que dijeron en las pisas no puede ser que se haya metido a la casa tengo que averiguarlo ay nanita mejor le voy a ir para con esto si es que es un leon ay mamacita si es solo una en temas de covid expertos han comprobado expertos han comprobado expertos han comprobado expertos han comprobado regresamos los micrófonos al estudio regresamos los estudios al micrófono regresamos regresamos los micrófonos al estudio regresamos regresamos los estudios al joaquín regresamos los micrófonos regresamos los micrófonos regresamos los micrófonos al estudio Joaquín al estudio Joaquín al estudio Joaquín